Uno de los bastiones electorales de Evo Morales está dividido entre quienes desean que regrese a la normalidad y los que solo ven como salida a la crisis en Bolivia que retorne su líder. La multitud se sobresalta entre gritos de libertad cuando alguien alerta de que están viniendo los pacos, como también son llamados los policías, pero los que aparecen son dos militares que pese a no ir de uniforme han sido descubiertos y son llevados empujones. Atados con manos a la espalda, con una cuerda y un cinturón, tienen que disculparse ante la multitud demostrando que ellos también son alteños, solo quieren llegar a casa y no están actuando como infiltrados del ejército. Muchos se acercan a las cámaras para que el mundo conozca qué pasa en esta ciudad a casi 4.100 metros de altura, aunque pocos dan sus nombres. Para esta comunidad, Evo Morales sigue siendo su presidente, aunque anunciara justo hace una semana que dejaba el poder, tras las fallidas elecciones en las que primero fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo, y luego quedaron inválidas tras las denuncias de fraude a su favor para acabar saliendo rumbo a México. El camino de regreso a la vecina La Paz deja atrás la carretera bloqueada para mostrar otra cara de El Alto, los comercios y restaurantes abiertos en una imagen distinta de un país dividido.